Se reportó una pelea en Calzada San Pedro, ¿de qué se trata Miranda Arias? Tú tienes todos los detalles, ¿quiénes están involucrados? Buenas tardes. Buenas tardes, Dani, a ti a la auditoria, así es como bien lo comentas, y es que un motociclista fue captado precisamente peleando con el conductor de un automóvil, ya bien lo decías tú, en la Calzada San Pedro, en el municipio de San Pedro, en el video se puede observar cómo va circulando el automóvil de color negro por la vía, detrás de él va el motociclista, quien le avienta un objeto, lo podemos ver en las imágenes, le da alcance, posteriormente lo rebasa y se para en un semáforo, se baja de la motocicleta y le avienta el casco en el vidrio trasero, obviamente estregándolo, y bueno, hasta el momento se desconoce la identidad de ambos conductores, sin embargo, el video ha comenzado a circular ya en redes sociales, en tanto, pues a las autoridades, espera que se dé algún posicionamiento, ver también, bueno, pues esperemos que el conductor, pues haya puesto también la denuncia correspondiente, estamos pues nosotros al tanto de este caso para darle seguimiento, y dar a conocer todos los pormenores una vez que se nos den a conocer. Pues así este video que prácticamente ya se hace viral en redes sociales por la pelea de este motociclista, y vemos incluso como si le estuviera lanzando piedras al automovilista, se necesita mucha paciencia, también empatía cuando se está al volante, y sobre todo responsabilidad de lo que se pueda causar, evitar los accidentes, evitar las confrontaciones, mira hasta el casco, Miranda Arias lanza este motociclista a este vehículo. Pues nos vamos a mantener atentos a las investigaciones que puedan dar precisamente con el propietario, tanto del vehículo como del motociclista. Gracias, buenas tardes Miranda Arias.